Música Bueno, todos estamos en charlo Hoy es 30 de marzo del 2015 ¿Nombre de tu mamá? Carmina Barrera Listo ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas cambiar hoy o retirarte? Es mi ansiedad Genio, tristeza ¿Mal genio? Sí Mal genio ¿Explosiva? Un poco Explosiva Porforito Porforito es que se enciende fácil como un porforo, como una cerilla ¿No? Bueno Tres ¿Qué más? Mi mamá ¿Cambiamos a su mamá? ¿La cambiamos? ¿Cómo la quieres? Quiero saber por qué no me puedo llevar con ella o por qué tengo tanto odio hacia ella Odio hacia mi mamá ¿Cómo las identifico para hablar en cierto momento y decir, Carmina a la mamá y Carmina a la hija? ¿Le dices a tu mamá de alguna manera? No No ¿Carmín? No ¿Mamá? Carmín Cuatro No Mordiéndome las uñas ¿No se las quiere comer? No Me como las uñas Me muerdo las uñas Ahora le quitamos eso Amarme a mí misma No me amo a mí misma Me dan así como en el pe... como en el corazón y el pecho y en la espalda como si me estuvieran como apuñalando a las manos de las... Dolor En el pecho y la espalda ¿Como un puñal? Sí Listo Ataques de pánico Ataques de pánico ¿Y quitamos todo eso? ¿Almo un poquito? Todo Ocho Siempre me ando enfermando Así me enfermo muy rápido Siempre me ando enfermando Muy bien Mi pie izquierdo siempre es una promesa Salud Gracias Gracias Dinero Dime Ya lo que no llegó Se me... ¿Puedes mi pie izquierdo? Sí ¿Entonces lo despertamos? Sí El pie izquierdo Siempre voy acelerada Siempre voy acelerada Y quiere mermarle a velocidad ¿Cómo? ¿Quiere mermarle o quiere seguir así? Mermarle a nadie Ah, sí Es que siempre ando deprisa Deprisa ¿Y quiere ir más despacio? Sí Los dolores de estómago Siempre el estómago se acaba recomeando ¿Dolores de estómago? Más paciencia Quiero más paciencia Sí Mucho Alinear mis chakras ¿Y cómo sabes que estamos alineados? No sé Ah, entonces ¿cómo vas a alinear una cosa que usted no sabe si está desalineada? Porque ¿Cómo? Es que mi papá me había dicho así de que De las chakras Ah, muy fácil Las chakras Un carro cuando está desalineado Usted siente Al dar las curvas que la llanta rechina Sí Sí Entonces uno lo lleva a que le haga una alineación Ajá ¿A usted qué le está chillando para ahí? Todo Oiga Esos son gases ¿Y qué está sucediendo? Mi mamá Mi mamá Mi mamá Me culpa Yo no hice nada Quiero hablar un momento con ella Voy a contar de una a tres Y cambias Uno, dos, tres, cambia Carmina, ¿de qué estás culpando a la niña? Divorcio De mi divorcio ¿Y qué hizo la niña para que tú te divorciaras? Nada Entonces, ¿cómo así que ella tiene la culpa de tu divorcio? Y tú me dices que no hizo nada A ver, comencemos por partes, Carmina ¿Tú amas a Nicanor? No lo sabes Mira que vamos bien No sabes si lo amas ¿Por qué te casaste con él? Tampoco lo sabes ¿Cuántos hijos tuviste con él? Eso sí lo sabes Uno ¿Tú peleas con él? Sí Sí ¿Por qué peleas con Nicanor? Tampoco lo sabes Alguien decía Si sigues peleando como hasta ahora has venido peleando Los resultados serán los mismos ¿Quién tomó la decisión de separarse? ¿Tú o Nicanor? Nicanor Nicanor la tomó Piensa por un momento como a Nicanor ¿Te gustaría una mujer que a toda hora está peleando Poniendo problemas? ¿Te gustaría? ¿No? Pues eso pensó Y le dijo No, yo no voy a llegar hasta el final de mi día Con Carmina Ella pelea mucho Pone muchos problemas Y yo estoy buscando ser feliz Entonces Tú misma me acabas de decir Que la decisión la tomó Nicanor Pero veo que estabas culpando a la niña ¿Tú quisieras que ella te perdone por eso? Sí Pues la niña te está escuchando espiritualmente Háblale Dile que te perdone Carminita Te voy a contar un cuento En la casa Cuando yo era joven Niño Teníamos un gato El gato dormía detrás de la puerta de la calle A la entrada Y mi papá llegaba a veces de madrugada borracho No se daba cuenta De que el gato estaba ahí Y le pisaba la cola No te imaginas Qué maullido de dolor Lanzaba el gato Cuando mi papá le pisaba la cola Pues con ese maullido El gato me despertaba a mí Y yo Enojado Porque el gato me despertaba Le tiraba un zapatazo Al gato Y entonces El gato No sabía yo Si era del dolor del zapatazo O el dolor de la pisada Y mi papá El gato se quedaba callado Pero se aguantaba el dolor Pregunto ¿El gato tenía la culpa de despertarme? No No la tenía Pues lo mismo sucede con la niña En este caso La niña es como el gato Nicanor llega Borracho Tiene problemas contigo Pero tú Le tiras el zapatazo Esa es la niña Evidentemente Estás equivocada o no Entonces ¿Quieres que la niña te perdone por eso? Por tirar el zapato Entonces déjame con la niña Carminita La perdonamos por tirar El zapato a ti Entonces no la perdones No la perdones Guarde eso ahí en su corazón Un año más Y dentro de un año Ya usted va a tener Dieciocho Mayor de edad Y decide Si sigue guardándose en el corazón O espera un poco más Puede esperar Por ejemplo Setenta Setenta y un años Al gordo Y el gordo Se encarga De organizarle eso O la otra opción Es retirarlo de una vez ¿Para qué guardar Es un año más? ¿O para qué esperar Setenta y un años A un gordo Que ni siquiera Vas a conocer? Me hizo mucho Si es cierto Que te hizo mucho daño Yo pregunto Supongamos que estás Comiendo pescado En un restaurante Y el pescado Tenía una espina Y la espina Se te clavó En la encía Entre dos dientes Y te causa dolor Y tú me dices Aurelio Este pescado Que comí Me hizo mucho daño Porque además Te cayó Mal en el estómago Y además Se te enterró La espina En la encía Y entonces Yo enojada Con este pescado No me saco La espina Y no me la saco Y la dejo Ahí en la encía Pregunta Eso es normal Eso es normal Que te dejes una espina Que te está causando dolor Simplemente porque Estás enojada Con el pescado Porque te cayó mal Y te causó indigestión Es normal No, que va a ser normal Pues bien Aquí ocurre lo mismo Tú me dices Es que mi mamá Me hizo mucho daño Y entonces Yo en represalia Guardo ese dolor En mi corazón Guardo esa rabia En mi corazón Está demostrado Por científicos Que la rabia El resentimiento Es un veneno Que yo me tomo Pensando que es el otro El que se va a enfermar Me lo tomo yo Pero espero que sea El otro Quien se muera Ese veneno No existe No lo han inventado Yo sé que en el caso Del pescado Tu hubieras buscado Quien te ayudara A sacar la espina De la encía ¿O no? Pues claro Entonces ahora Vamos a dejar Ese puñal En tu corazón Simplemente porque Estás enojada Con tu mamá Vea Le voy a contar algo Cuando yo era niño Era costumbre Que las abuelas Tuvieran Un costurero Porque allí Remendaban Surcían Las medias Los pantalones Entonces la abuela Tenía allí Una almohadilla Que algunas veces La hacían en forma De corazón En el corazón Donde enterraban Que tengo una tristeza Póngala en el corazón Que tengo Póngala en el corazón Incluso algunas personas Llegan al extremo De convertir el corazón En un puñalero Le entierran hasta puñales Imagínate Y me han dicho Y me han dicho Es que Aurelio Siente un puñal En el corazón Claro Eso fue lo que clavaron allí Y algunas personas Lo sienten Entre el pecho Y la espalda ¿Retiramos todo eso? Entonces ¿Perdonamos a tu mamá Por ese error Que cometió De tirarle el zapato El gato? Perdonémosla ¿Y ya qué va a saber De gatos? ¿O ella sabe mucho de eso? Ella sabe mucho de gatos Ella estudió veterinaria Yo no sabía Que tu mamá Sabía de gatos No No, que va a saber De gatos Ella que va a haber Hecho algún Curso intensivo De caninos De dientes afilados Eso sí No, nunca Entonces perdonémosla Más bien Por no saber nada de gatos Perdonémosla 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar Libre cama A colocar Algo bonito Un paisaje de playa La arena blanca Las palmeras El sol Las olas La brisa Niños corriendo Corriendo ¿Qué colocaste? Amor Amor Tú no sabes Que el amor Es tan mágico Que hasta en los coches En los autos Lo utilizan Porque está demostrado Que el amor Hace que los baches Del camino No se sientan Se amortigüen Y por eso A los coches Les ponen Cuatro amortiguadores En las ruedas Porque el amortiguador Hace que no se sientan Los golpes O no Exacto Entonces colócale Varios amortiguadores A tu corazón Y ahora con ese amor Que ya crece Y crece más En ese corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te haya afectado Te haya sentido mal Con alguien No se sientan No se sientan ¿Qué está sucediendo? No sé No sé ¿Y cómo te sientes allí? El de día o de noche No hay nada No hay nada ¿Y qué sensación tienes allí En esa nada? Corro ¿Y qué edad tienes Más o menos? Diez Tengo diez ¿Y por qué Se siente culpable La niña Me olvidé de mi mejor amiga Me olvidé de mi mejor amiga ¿Cómo se llama? Paula Vea Eso le sucede Hasta Dios ¿A usted le contaron Cómo fue la historia De la creación? ¿Le contaron Que Dios hizo A Adán De una pelota De barro? ¿O no? No Ah, no le contaron eso No me estoy listo Ah, pues yo se la voy a contar entonces Vea Dios Estaba en la nada Nada había Y él se sentía muy aburrido Digo Voy a hacer una creación Para entretenerme Y voy a hacer gente Para que me adore Y con un barro especial Que tenía Empezó a hacer animales Plantas Planetas Y por último Hizo a Adán ¿Se oye hablar alguna vez de Adán? Ok Hizo a Adán Y se le acabó el barro Y Adán iba por el paraíso Allá Caminando por entre los árboles Ladando en los ríos Y él veía que los otros animales Hacían como aeróbicos Con sus parejas Y él se miraba Y se veía completo Pero no encontraba la pareja Entonces Como él hablaba en ese tiempo con Dios Le dijo Padre ¿Qué hijo mío? ¿Cómo que qué? Mire Y le mostraba su cuerpo Y luego le mostraba A los otros animales Allá con sus parejas Y entonces Dios le dijo Hijo mío Te voy a decir la verdad Se me olvidó hacerte pareja No me acordé Y se me acabó ese barro especial Que tenía Y yo no Usted es Dios Usted me tiene que hacer una pareja Usted tiene todo el poder Hijo mío No tengo más de ese barro No Búsqueme solución El problema del olvido Fue suyo No fue mío O sí Y yo no Hijo mío Yo reconozco Que a mí se me olvidó Entonces Le va a buscar solución Yo de un brazo Te puedo fabricar Crear a tu pareja Un brazo Sí Y cómo hago yo Para sostenerme Cuando me vaya a caer Y yo que voy a subir A los árboles No Un brazo No Hijo mío De un ojo Te hago tu pareja No Un ojo tampoco Yo Sí Y si se me daña El otro ojo Entonces quedo ciego No Al final Convinieron En que se la hacía De una costilla Y entonces Dios le hizo La pareja Si ves Hasta Dios Se le olvidan Las cosas Se le olvidó A Dios A ser a Eva No se le va a olvidar A Carmina En un momento dado Paula Puede suceder Quiero hablar un momento Con Paula Voy a contar De una a tres Y cambias Uno, dos, tres Cambia Paula ¿Tú eres amiga De Carmina? Era 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 amiga ¿Y qué fue lo que sucedió? Nos dejamos hablar Nos dejamos de hablar Yo conozco amigos Que son mudos O usted no conoce No se hablan Y son amigos O sea que ese argumento Que me acabas de decir No me convence Uno puede ser amigo Aunque no le hable Al otro ¿Y por qué se dejaron De hablar? Conoció a nuevas personas ¿Me repites Un poco más fuerte Paula Que yo soy muy sordo? Conoció a nuevas personas Conoció a nuevas personas Y entonces cuando Carmina Conoció a nuevas personas ¿Qué sucedió? Porque uno puede conocer Nuevas personas Y sigue con las viejas también Ya no iba donde ti Vea Paula Le voy a poner un ejemplo Con estos dos brazos El derecho Y el izquierdo Llevaban un buen tiempo El par de brazos Así como están los tuyos Uno a cada lado del cuerpo Y un día el brazo derecho Dijo Eh Nadie me visita Yo estoy solo Yo voy a dar una vuelta Por este cuerpo A ver a quien veo Y entonces el brazo derecho Se fue levantando Se fue levantando Y voy al otro lado Otro brazo Ey brazo ¿Cómo te llamas? Yo izquierdo Y tú Derecho Podemos ser amigas Pues ándele Se saludaron Y se hicieron amigas Mano izquierda Mano derecha Pues igual hubiera podido suceder Si en este caso Es la mano izquierda La que toma la decisión Ey Yo mano izquierda Llevo mucho tiempo sola Me voy a levantar Voy a dar una vuelta Por este cuerpo A ver a quien veo Y entonces mano izquierda Se levantó Ey ¿Cómo te llamas? Derecha Podemos ser amigas Pues ándele Y se hicieron amigas ¿Qué quiere decir? Si ellas no vienen a mí Yo puedo ir a ellas ¿O no? Sí Ah Pues ándele Ya lo comprende Si Carmina No volvió donde ti Tú puedes ir donde Carmina ¿O no? Sí Ah bueno Entonces Ese mal entendido Porque acabamos de ver Que es un mal comprendido ¿Lo perdonamos? Sí Perdonemos ese mal comprendido A ver Perdonemos 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 Fuera Ahora sí Yo recuerdo El curita en la misa Que decía Hermanos Ahora en señal de paz Reconciliación Y reencuentro amistoso De viejas amigas Daos amistosamente La mano en señal de paz Hermanos Ya podéis daros la mano Que la paz sea contigo Que la paz sea contigo Ahora sí Paula Antes de despedirnos ¿Qué le quieres decir a Carmina? No No Gracias. ¿La perdonas? Sí. Eso sí es bonito, eso es de buenas y viejas amigas. Entonces perdonémosla. Carmina, ¿tú también la perdonas y en algún momento inconsciente te hizo sentir mal? Sí. Perdónala tú también. Fuera. Pues ahora sí, despídanse porque vamos a continuar el proceso con Carmina. Ya se fue. Ya se fue, qué bonito. Ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado, te hubiera sentido mal. Gracias. 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 Lucas. Gracias. Gracias. ¿Qué está sucediendo? Mi abuelita me deja. Mi abuelita me deja. ¿Cómo se llama? Ya. Justina. ¿Por qué te deja? Se regresa a México Se regresa a México ¿Y cómo te sientes? Tengo miedo Tengo miedo ¿Cuántos años tienes? Cuatro, cinco Tengo cuatro o cinco ¿Y con quién vives? Mi mamá Con mi mamá Quiero hablar un momento con tu abuelita Uno, dos, tres, cambia Doña Justina, buenos días Buenos días ¿Usted vive en México? Sí ¿Y vino de paseo a Estados Unidos? Sí ¿Usted es la mamá de Carmina? Sí Veo que la niña está muy apegada a usted ¿Usted sabe si a la niña le dan afecto, amor? No No Su yerno, entiendo que se llama Nicanor Él busca a la niña, comparte con ella Cuando Carmina lo deja Cuando Carmina lo deja Difícil para la niña Doña Justina, porque la niña está como en la mitad de un sándwich Doña Justina Doña Justina Yo veo que usted ama a su nieta Mucho Mucho ¿Qué le quisiera decir hoy? Que no se dé por vencida Que no se dé por vencida Yo por lo poco que conozco a su nieta Doña Justina veo que ella es inteligente Que ella tiene buen corazón Y tiene dones Sí Yo pienso que su nieta va a superar esa situación, esa prueba Bueno, doña Justina Yo pienso que ya tengo claro las cosas Que la par del universo la acompañe siempre Despídase de su nieta para que ella continúe su prueba Su proceso Pero ella va a ser capaz Ella lo va a lograr Su nieta es inteligente, su nieta es bonita Y sobre todo capaz Carminita despídete de la abuelita que ya tiene que regresar a México Pero ella te lleva en su corazón Me dejó sola Me dejó sola Ella me defendía Ella me defendía Y ya está Avoo la abuelita Y ya está En el momento Es notamment Y ya está En el momento ні ya te despediste ella va a estar en México alguna cosa tú le pones un mensaje y ella te ayuda la dejas ir bien, pues déjala ir suéltala cuando se haya ido me dices bien, ahora vamos a hacer una proyección al futuro ¿cuántos años te quieres adelantar? 5, 10, 20 bien, 10 entonces adelántate proyectate al futuro al momento en el que tienes más o menos 27 años ¿qué está sucediendo? estoy en un parque estoy en un parque tengo un hijo tengo un hijo ¿estás feliz? ¿estás feliz? ¿estás feliz? mi hijo me da felicidad mi hijo me da felicidad ¿y qué pasó con el papá del hijo? no está o sea que vives sola con tu hijo creo creo ¿sientes que no elegiste bien al papá de tu hijo? lo quise lo quise lo quise mucho si el universo te diera oportunidad de cambiar de estudiar de elegir mejor tus amigos tus amigas modificar conductas ¿aceptarías? sí sí pero hagamos algo todavía proyectate más al futuro ¿cuántos años más te quieres adelantar? ¿10, 20? no voy a llegar hasta el día entonces 5 ok 27 más 5 32 al momento en el que tienes 32 lo que tienes que hacer ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Cómo te sientes? Calmada. Calmada. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que eso es lo que soñabas para ti y cuando eras joven? No sé. Si el universo te da la oportunidad de cambiarlo, ¿lo cambiarías? No. No. ¿Modificarías algo? No. No. O sea, que lo aceptas así como está. Sí. Sí. Entonces, volvamos al presente, al año 2015, cuando tienes 17 años. Y quiero que vayas a ese momento en el que alguien abusó de ti. No. 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 ¿Qué está sucediendo? ¿Me está violando? ¿Me está violando? Míralo, de arriba, y de afuera. Míralo como del de alto, de afuera de ti, que no te afecte. Míralo desde allí, desde lo alto. ¿Es una persona o más de una? Una. Una. Observa si está drogado o ebrio. No. ¿Sabes cómo se llama? Dennis. ¿Tres? Dennis. Dennis. Quiero hablar un momento con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres, cambia. Dennis, buenos días. ¿Qué relación tienes tú con Carmina? Ninguna. Ninguna. ¿Cómo la conociste? Vivimos en el mismo edificio. Vivíamos en el mismo edificio. La he visto por aquí. La he visto por aquí. Pero no creo que me haya visto ella. Pero no creo que me haya visto ella. Entonces, ¿cómo la abordaste? ¿Cómo llegaste a ella? Llegó muy ebria un día. Llegó muy ebria un día. Me pidió ayuda. Me pidió ayuda. Y la llevé a mi casa. La llevé a mi casa. ¿Y la ayudaste? No. No. Entonces, ¿qué hiciste, Dennis? Aproveché de ella. ¿Ah? Aproveché de ella. Te aprovechaste de ese cuerpo ebrio. ¿Y qué lograste con eso? Nada. Una culpa. Un karma. En el artículo 15 de la Constitución Espiritual, muy claro, dice que abusar del ser indefenso duplica el karma. Y ella estaba indefensa. Estaba ebria. Pero vamos a mirar de qué estabas abusando, Dennis. Vamos a mirarlo objetivamente. Vamos a mirar qué tontería hiciste. Imagina que estás en el cementerio. Allí en el cementerio tú sabes que tiran esqueletos al patio de esos NN que nadie reclama y que los estudiantes de medicina toman para sus prácticas. ¿Serías capaz de abusar de ese esqueleto que está allí? No. No, ni riesgos. Ni riesgos. Ni loco que estuvieras. Ahora, supongamos que yo forro con piel de mujer a ese esqueleto. Pero tú sabes que es un esqueleto, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces yo lo forro con piel de mujer. ¿Abusarías? No. No, ni riesgos. Ni riesgo. Ni loco. Ahora, supongamos que yo adentro de ese forro y ese esqueleto coloco 10 metros de manguera intestinal llena de vómito. Coloco 2 metros de manguera colon con media libra de caca, popó. Coloco en la nariz 2 gramos de mocos. Coloco en la vejiga 15 centímetros cúbicos de orina. ¿Abusarías de ese esqueleto? No. No. Pues lo hiciste. Lo hiciste. Por tonto. Mírala bien. Y te darás cuenta de qué es lo que acabo de escribir. Mírala. Mira qué tontería le quisiste. O no es un esqueleto. Sí. Claro. O no está forrado en piel. Sí. Claro. Y tiene caca. Sí. Pues claro. Entonces, Dennis, ¿te perdonas por haber sido tan tonto? Sí. Perdónate. ¿Y quisieras que Carmina también te perdone por eso? Sí. Bien. Déjame un momento con Carmina. Carmina, ¿perdonamos a este tonto porque no sabe las tonteras que hace? No sé. No sé. No sé. Podemos admirar las alternativas. Alternativa uno. No lo perdones. No, no lo perdones. Siga guardando usted esa espina en ese corazón. Espere siquiera cinco años, cosa que ya tenga usted más edad y pueda decidir si lo perdona o no. O la otra opción es esperar 70 años al gordo. Pero a lo mejor es que estás pensando que perdonar es estar de acuerdo con lo que él hizo. No, eso no es perdonar. Y no lo tengo que llamar y decirle que lo perdoné. Y no le tengo que mandar una tarjeta diciendo que oficialice el perdón. No, 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 no. Eso sería hipocresía. Eso sería mentiras. Eso no es perdonar. Entonces, no es un favor que yo le voy a hacer a él perdonarlo. No, no riesgos. ¿Cómo se le ocurre? Si él cometió un delito, lo cometió contra el cosmos, el universo. Y tiene que responder por él en algo que los orientales llaman el karma. La deuda no es con Carmina. La deuda es con el universo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada. Simplemente sacar del corazón esa rabia, ese resentimiento, esa impotencia. No es un favor que le vaya a hacer a Dennis. Es un favor que le haces a Carmina y su futura generación. Entonces, mira, Carmina, todas las opciones que hay. No lo perdones todavía. Espera cinco años. Dos. Espera al gordo setenta. Tres. Retirar eso de una vez. Ni tú eres Santa Carmina quince, ni yo soy San Aurelio dieciocho. Estamos aquí como estudiantes, aprendices en este planeta. A no robar, a no matar, no violar, no ultrajar, acercarme al distante. Practicar la caridad, la compasión, la justicia, no manipular, no dejarme manipular. Dejar la humildad. Eh, perdón. Dejar la soberbia. Lograr la humildad. Esos somos estudiantes. Te voy a contar una historia. Imagina un gran almacén de esos que a la entrada tiene unos carritos para que la gente, el público, recorra con ese carrito las distintas dependencias. Haciendo el mercado, las compras. Al finalizar el recorrido, la persona llega con ese carrito a la caja. Y allí, la vendedora le dice, señor, esperamos haya encontrado aquí todo lo que buscaba. Saca del carrito lo que yo seleccioné, lo que yo escogí, lo colocó en una bolsa de plástico y me dice, señor, aquí están sus compras. El carrito lo tiene que dejar acá porque es propio del almacén. Y el almacén tiene una política con los clientes. Le gusta que todos los clientes estrenen carrito. Por lo tanto, este carrito suyo va a ser llevado al taller de desintegración y recuperación. Y allí fabrican carritos nuevos para cada cliente. Ha sido un placer servirle. Y me dice adiós. Y yo me voy con lo que compré, pero en una bolsa. El carrito no lo puedo llevar. Pues hace 17 años tú llegaste a este planeta. Y te dieron un carrito para que recorra las distintas dependencias de tu vida y coloques en él tus elecciones. Pero al finalizar, dentro de 71 años, te van a decir, Carmina, ha sido un placer para nosotros tenerla aquí en este planeta. Esperamos haya disfrutado aquí su estadía, su viaje. Esperamos verla de pronto en cualquier momento por acá. Esperamos haya disfrutado. Y todo lo que yo recogí, me lo empacan en una bolsa espiritual. Y me dicen, este cuerpo, este carrito, tiene que dejarlo acá porque va a ser llevado a un proceso de desintegración. ¿Por qué es política aquí en este planeta que todos quienes llegan estrenen carrito? Este cuerpo lo tienes que dejar acá. No te pertenece, es préstamo. ¿O usted se lo puede llevar? No. No, que se lo va a poder llevar, no es que es prestado. No permiten sacarlo del almacén. No permiten sacarlo del planeta Tierra. Entonces, ahora sí perdonamos a Denis por esa tontería que hizo. Ya sabes que perdonar no es estar de acuerdo con lo que él hizo, ¿no? Eso sería hipocresía. Perdonar es sacar de acá esas espinas. No es un favor que le hagas a Denis. ¿Me hace acordar del que se comió el pescado y le quedó la espina en la encía? Sí. Entonces, ¿sacamos eso? Sí. Retiremos eso de una vez de esas... Todas esas espinas. Colócala en mi mano espiritual, yo la retiro. Espinas que se van. Y se van. Bellas espinas viajeras. Espinas que se van. Y se van. Ahora coloca el bálsamo mágico sanador. Aplícalo en todas esas hereditas que había en tu corazón. Todas las experiencias dejan una enseñanza, todas. Miremos qué enseñanza quedó de acá. No me debo dejar dominar por el licor. El licor me hace perder el control. Con el licor aumentan los riesgos. El licor embrutece. El licor idiotiza. Y es que no tiene sentido que yo tome mi dinero y se lo entregue al gerente de la fábrica de licor para que él viva bien y yo me enferme. Yo me sienta al otro día con resaca, guayabo. Yo hago tonterías porque todos los borrachos hacen tonterías, ¿o no? Sí. Exacto. Esa es la enseñanza que quedó de esta experiencia. Te voy a contar algo de licor. Allá en la fábrica de licor tienen unos tanques grandes donde almacenan muchos litros. Y tienen vigilantes que día y noche recorren la fábrica mirando que no se suban cucarachas o ratones o sabandijas a los tanques. Pero resulta que le estaban celebrando las mañanitas la noche anterior a uno de los vigilantes. Y le dieron comida mexicana con mucho picante, muy picosa. Le dieron empanadas chilenas. Y eso le cayó mal. Se indigestó. Y al otro día cuando iba a ir a trabajar, la esposa dice que para que se compusiera le dio unas cucharadas de aceite de hígado de bacalao. Y usted sabe lo que es eso. Eso sabe como a pescado podrido. Aceite de hígado de bacalao. ¿Usted alguna vez ha probado eso? No. Pues siquiera no. Porque, háganme cuenta, pescado muerto. Y eso le cayó mal. Ese estómago se le revolvió. Y cuando estaba por allá cuidando esos tanques de licor, se le ha venido tremendo vómito diarreico. Oiga, qué cosa tan fétida. Eso se llenó de moscas. Y eso salpicó al tanque. Eso callaba adentro. Y eso daba vueltas en ese tanque, ese popó. Ese vómito. Allá mezclándose con todo ese licor. Pero, él se quedó callado. Él no iba a perder el empleo. Él no dijo nada. Él sabe que esas borrachitas ya ni cuentas se dan. Pues ya lo sabes. Porque esa historia me contaron. Afortunadamente hoy tomaste la decisión de dejar esa porquería. No más. A partir de hoy no te vas a tomar el vómito de Pancho. ¿O sí? No. No, ni riesgos. Gas. Tomas en el vómito de Pancho. Eso es el licor. Vómito de Pancho. Gas. Asqueroso. Hoy tomaste una decisión muy inteligente. No más esa porquería, no más ese licor. Que embrutece. Que idiotiza. Que hace perder el control. Que hace que el gerente de la fábrica de licor viva mejor. Gas. Igual sucede con la marihuana. Te voy a contar otra historia que me dijeron de la marihuana. Pero primero. Quiero que vayas a descansar un momento a esa playa que te gusta. Imagina que estás allá caminando. Sintiendo la brisa fresca. El aroma del mar. El sonido de las olas. Y aprovechando que estás allí en el mar. Miremos que hay en tu cabeza. Tú puedes visualizar. Tú puedes hacer una interiorización de tu cabeza. Quiero que encuentres que estaba causando eso que te. Hacía que hicieras esto. Siento como un tubo. Siento como un tubo. Siento como un tubo. No sé qué es. No sé qué es. Yo te lo voy a explicar. El cuerpo tiene alineados unos centros de energía que llaman chakras. Son siete chakras principales alineados a lo largo de la columna vertebral. Y veintiún chakras secundarios repartidos en el resto del cuerpo. Dos de ellos muy importantes ubicados en las palmas de las manos. Los siete chakras principales están numerados. Comenzando con el número uno en la zona genital. Luego más arriba el dos. Luego sigue otro hasta llegar a uno muy importante que llama el plexo solar. Va subiendo. Y hay otro chakra acá que llama el de la voz. El de la comunicación. Y hay otro chakra en la frente que algunos llaman el tercero. Y en la parte superior en la coronilla donde te estás tocando. Este es el chakra número siete. Que es como un tubo que nos comunica con lo espiritual, con lo alto. El chakra número uno nos comunica con la tierra, con el piso. Y allí algunos dicen que está alojado el kundalini. Que es como una serpiente de energía que recorre la columna. Y acá arriba un vórtice. Como un tornado, como un tubo que nos une con lo espiritual. Ahora yo voy a alinear tus chakras. Los estoy alineando, los estoy alineando, los estoy alineando. Ya, quedaron en línea con el tubo. Y ahora que están en línea, y aprovechando que estás allí en esa playa, disfrutando del aire fresco, la brisa, el oxígeno. Te hago una pregunta. ¿Respirarías el humo que está saliendo por la chimenea de una fábrica? No, ni loca que estuvieras para respirar ese humo. Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles, miniatura, de bolsillo. Las llaman cigarrillas. O de tabaco o de marihuana. Igual que la chimenea grande, esta chimenea pequeña también espele humo por un extremo. Igual que la chimenea grande, en esta chimenea pequeña de marihuana, queman una basura para poder producir el humo. Te voy a explicar qué es lo que quema. Una picadura de hoja de marihuana. La traen del campo. Allí unos campesinos cultivan las plantas de marihuana. Y cuando las hojas están grandes, las recortan y van haciendo una pila, un arrume con ellas. Esperando que llegue alguien en un bus grande, en un camión, a llevarse eso para la picadora. Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas. Y esas campesinas sí que son grandes. Y allí el cucaracho y la cucaracha tienen sus relaciones sexuales así por entre las hojas de la marihuana y la embaraza. Y a la cucaracha le sale un huevo largo por detrás, cafecito, que ella lo pega con un vómito pegajoso debajo de la hoja de la marihuana. ¿Y para qué lo pega? Muy sencillo. Porque como a veces soplan vientos, ella no quiere que su bebé se lo lleve el viento. Entonces ella con ese vómito pegajoso lo pega debajo del ajo de la marihuana. Pero como allí hay varias cucarachas, porque eso es una cucarachada grande, esas hojas tienen varios huevos. Bueno, ¿y las ratas qué? En todas partes hay ratas. Pues allí el ratón y la rata hacen su ratonera entre las hojas de la marihuana. Y tienen sus relaciones ratonas. La cucaracha, igual que la rata, tienen periodo, porque son femeninas. Pues ese periodo de la rata se derrama entre las hojas del tabaco. Y cuando ella queda en embarazo, después de unos ciertos días nacen ratoncitos. Pero como la alimentación es tan mala, hojas de marihuana, muchos ratoncitos mueren, se pudren y le salen gusanos ratónicos. Y la piel se les va desprendiendo con todos esos pelitos y eso va quedando mezclado por entre las hojas de la marihuana. En cierto momento llega alguien en un camión a llevarse eso para la picadora. Y ese alguien es un ser humano, no es una estatua de mármol. Tiene sus necesidades fisiológicas. Él corre todo apurado y se esconde detrás de la ruma de las hojas de la marihuana. Y allí, oiga, esa plasta, ese popó, salió hasta con silpido, todo fétido. Ese se llenó de moscas. Bueno, ¿y con qué se limpió? ¿Dónde va a sacar papel de tocador allí en ese lugar en el que está? ¿Con qué cree que se limpió? Con las hojas. Con las hojas de marihuana. Se limpió. Buscaba una que no estuviera muy arrugada porque él es muy sensible del culo. Y se limpió y la tiró a la rume. Luego cogió una pala y montó todo eso al camión y se lo llevó para la picadora. Y allí en la picadora picaron todo eso. Y fabricaron esos cigarrillos de marihuana. Yo no tengo aquí un cigarrillo de marihuana porque no me lo permite la policía. Pero tengo un cigarrillo que está también hecho con hojas de tabaco. Lo vas a oler y te vas a imaginar esa porquería. Gas, asqueroso. ¡Huélelo! No, eso, gas, 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 gas. No, yo saco todo eso y ya la pedí. Yo no me aguanto ya esa porquería. Gas. Estaba como vomitaba yo aquí. Gas. Asqueroso. Afortunadamente hoy tomaste una decisión muy inteligente, muy. No me haces la porquería. ¿O usted quiere seguir fumando la porquería? No. No, fumando gas. No, fumando gas. Asqueroso, repugnante. Qué decisión tan inteligente la que tú tomaste hoy. Muy inteligente. Yo lo decía. Desde que yo vi a Antonio y a mi no beba yo dije, uff, esta muchacha tiene cara de ser muy inteligente. Se lo dije anoche. Y aquí lo estoy comprobando que sí. Qué maravilla. A partir de hoy podrás disfrutar tu dinero, tu salud, tu familia. A partir de hoy eres ejemplo para todos. Ella fue capaz. Lo logró. Pudo. Con razón decía tu abuela, Justina, que tú lo ibas a lograr. Que tú eras capaz de salir adelante. Y te sientes muy, muy feliz. ¿O no? ¿Cómo te sientes? No lo sé. Pues miremos, a ver. Busca en lo profundo de tu corazón, de tus emociones, tus sentimientos. A ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Quiero que visualices espiritualmente todo tu cuerpo. Desde el extremo de los pies hasta la cabeza. Y dime si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. Algo oscuro. ¿En qué parte está oscuro? Arriba. Arriba. Bien. Voy a tomar esa energía y la va a llevar a tu mente. Permítele que se exprese, que se manifieste. Estoy tomando esa energía, la estoy tomando, la estoy tomando. Permítele que se exprese. Ya. Hermano, llevas poco o mucho tiempo con mi amiga Carmina. Mucho. Mucho. ¿Y puedo saber por qué estás con ella? Tienes buena energía. Ella tiene buena energía. Yo me di cuenta de eso anoche. Ella tiene amor, ella tiene paz, ella tiene paz, ella tiene paz, ella tiene paz. Tiene buena energía. O sea, que veo que tú tienes buen gusto. ¿Y durante el tiempo que has estado con ella le has ocasionado algo inconscientemente? Sí. ¿Puedo saber qué? Sus enojos. Le he ocasionado sus enojos. Entonces, no eran sus enojos, eran los tuyos, no eran los de ella. Entonces, vamos bien. Le has ocasionado tus enojos. ¿Qué más? Tristeza. Le has ocasionado tristeza. ¿Y tú quisieras que ella te perdone hoy por eso? ¿Para que sigas tu camino hacia la luz? No. No. ¿En tu última vida material fuiste hombre o mujer? Hombre. ¿Y cómo te llamabas? Alejandro. Alejandro. ¡Qué maravilla! Me haces acordar del gran Alejandro Magno. ¿Y tu cuerpo murió joven o viejo? Ni joven ni viejo. Ni joven ni viejo. Ni joven ni viejo. ¿Muerte natural, accidental o te mataron? No sé. ¿Cómo que uno no sabe cómo lo mataron o cómo murió? ¿Qué sucedió? Yo le digo, ¿qué pasó? Mi esposa me mató. Mi esposa me mató. Me engañó. Me engañaba. Solo quería mi dinero. Solo quería mi dinero. Solo quería mi dinero. Alejandro, en parte estoy de acuerdo contigo y en parte no. Tú dijiste mi dinero y resulta que todo eso es prestado. Nada nos pertenece, nada nos podemos llevar. Mira, yo vivía en una casa muy bonita en Medellín, Colombia. grande, buen terreno, muchos árboles. Y yo de madrugada me iba para allá, junto al laguito que tenía con peces. Y yo miraba todo eso y decía, ¿qué cacique indígena habrá vivido aquí 500 años antes? Y decía, todo esto es mío, todo esto me pertenece. Y hoy, 500 años después, estoy yo, Aurelio, allí en ese mismo lugar diciendo lo mismo. ¡Qué belleza! Todo esto me pertenece. Todo esto es mío. ¡Qué poderes que tengo! Pero pasaron determinadas circunstancias y yo tuve que vender eso. Y pensaba, dentro de mil años, ¿quién estará aquí, del futuro, diciendo lo mismo? Todo esto es mío, todo esto me pertenece, ¿qué poderes que tengo? ¡Qué equivocado que estaba! Nada de la tierra nos pertenece, todo es prestado. Alejandro, te estás dando cuenta de que tú no mueres. Lo que murió fue tu cuerpo, tu estuche, tu vehículo, que algún día lo hubieras tenido que dejar. No conozco al primero que se haya quedado aquí para siempre, tú lo conoces. Ni lo busque, que no lo va a encontrar. Ni siquiera Matusalén. Entonces, ¿perdonamos a esa ignorancia de tu esposa que, creyendo que matando tu cuerpo, acababa contigo? ¿La perdonamos? Perdonar no es estar de acuerdo con ella. Perdonar es no llevar en tu alma esa rabia, ese rencor, que lo que hace, lo único que logra es mantenerte en la oscuridad. ¿O usted está en la luz? No. ¿En qué luz va a estar? En la oscuridad. ¿Quiere ir hoy a la luz? No. Alejandro, veo que tú tenías dinero. ¿Lo lograste honestamente? Sí. Ok. ¿En algún momento jugaste? ¿Te gustaban los casinos? No. Porque a todos los ricos... No. A todos no. Yo también ahí exageré. A algunos ricos les gusta regalar el dinero en los casinos. Yo trabajé por mi dinero. Trabajaste por tu dinero. O sea, que eras un ser inteligente. Sí. Perfecto. A mí me gusta hablar con espíritus inteligentes. Un espíritu inteligente como tú, que entre dos negocios decidía cuál era el mejor, el más rentable. Pues pienso que en este momento pueda aceptar mi invitación de determinar qué es mejor. Si es oscuridad en la que estás o la luz que te está esperando, la luz que te corresponde. Le propongo que hagamos lo siguiente. Vea esa luz. Miras quiénes te están esperando allí. Observas cómo es eso. Y luego regresas. Pero ojo, pues regresa. Nada de quedarse allá. Si se queda allá, lo jalo, lo traigo de las patas. Y lo hago ya como espíritu inteligente que me dice qué es. Usted decide. ¿Me quedo aquí en la oscuridad con Carmina o me voy a esa luz? No. Yo me quedo aquí. ¿Y no ha probado ninguna otra alternativa? No. Ah, entonces no es tan inteligente como yo supuse. Mejor dicho, usted fue que se ganó esa lotería. Ese dinero, quién sabe cómo. Pero un espíritu inteligente hace un negocio aquí, hace un negocio. Ah, por aquí sí, por aquí no. Y entonces ya. ¡Pum! Y... Pero por lo que yo estoy viendo, usted le tiene como temor a los retos. Usted le tiene como miedo a lo desconocido. No. No. Entonces, ¿por qué no? Después va yendo a la luz y luego regresa. ¿Quiere probar? No. Me gusta aquí. Entonces no es inteligente, porque si no ha probado lo otro, usted no puede suponer que esto es lo mejor. Vea, hagamos algo. Tiremos eso a la moneda al aire. Usted sabe lo que es tirar la moneda al aire. Si cae cara, gana usted. Y si cae cruz, pierdo yo. ¿Lo hacemos? No. No. No, usted está muy desganado definitivamente. Alejandro, ¿tenías hijos? No. No tenías hijos. Me imagino que si tenías padres o no. Murieron. Murieron. Perfecto. Perfecto. ¿Los amabas? Mi mamá. ¿Amabas a tu mamá? Sí. Entonces, Alejandro, le propongo algo. Vamos a la luz, si quiere yo lo acompaño, a ver si su mamá lo está esperando. Y luego regresamos. Es trampa. Trampa, ¿no? Entonces vaya pues usted solo para que usted no diga que yo le hice trampa. Sube usted solo a la luz. Pero si no me quiero ir. Entonces, ¿cómo hace para saber que no se quiere quedar, si no se quiere ir? ¿Quién lo entiende a usted, el gallo o el gallina? Que quiero mucho a mi mamá, que tengo mamitis, que mi mamá me quiere, que mi mamá me ama. Y ahora que yo le propongo, vamos a la luz a ver si ya está su mamá, se mama de eso. Entonces, probamos. ¿Qué pierde? Dígame, ¿qué pierde con eso? Si tiene toda la de ganar. Va la luz, no le gusta, regresa aquí a la oscuridad. ¿Qué problema hay? ¿Cuánto tiempo lleva con Carmina? Años. Sí. Entonces, ¿qué problema tiene en que vayas un minuto? Porque no le permito más de un minuto, porque de pronto se me queda ya. Un minuto a la luz y luego regresa. Es mucho un minuto. Está bien. Ah, pues ándele. Pues súbale. Aquí lo espero. Cuidado con quedarse nada, porque ya le dije, lo traigo en las patas. Entonces, recoge todas las energías que tengas en este cuerpo, recógelas, recógelas y vete a la luz. Vete, sube. Pero regresa. Nada de quedarse. Sube, sube, sube. Ahora sí, observa quienes te están esperando allí. Y hágale rápido, que ya se está cumpliendo el minuto. Bueno, llegó el momento, ya el minuto ya está acabando. Baja. Baja, 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 baja. Ya. Ahora sí, Alejo. Usted como espíritu inteligente, ¿qué es? Decida. Me voy. Me voy. Me voy. Pero, eso de irse así maleducadamente, tampoco. ¿Usted quiere que Carmina le perdone qué? Que le ha causado dolor. Dolor. Dolor del alma o del cuerpo. Los dos. Los dos. Entonces, déjame un momento con Carmina. Carmina, le perdonamos a Alejandro que te haya ocasionado los dos dolores. Sí. Perdonémosle eso. Ah, yo me llevo esos dolores. Dolores que se van, bellos dolores viajeros. Dolores que se van, dolores que se fueron. Ahora sí, en ese espacio que quedó libre, coloca cosas lindas, bonitas, agradables. Si quiere algo bien bonito, bien agradable, puede poner mi foto. ¿Qué colocaste? Mi perro. La foto de mi perro. Entonces, coloca tu perro ahí. Y déjame otra vez con Alejandro. Alejandro, ¿qué más quieres que Carmina te perdone hoy? Sus cambios. Sus cambios. Sus cambios. Sí. Perdónemos a ese cambiado porque no sabe lo que cambia. Perdonémoslo, perdonémoslo, perdonémoslo. Fuera. Alejandro, ¿qué más quieres que Carmina te perdone? Nada. Nada más. ¿Tú también la perdonas a ella si en algún momento inconsciente te hizo sentir mal? Sí. Bien, perdónala tú también. Aprovechemos que hoy es el Día Internacional Cósmico del Amor y del Perdón y se está celebrando en toda la galaxia. Bueno, Alejandro, ahora sí puedes ya recoger todas las energías que tengas en este cuerpo, en otros cuerpos, otros lugares, otras épocas. E irte a la luz, vete en paz, que brille para ti siempre la luz perpetua. Sigue tu camino. Y tú, Carmina, envuélvele una nubecita de luz y ayúdala a salir. Despídete de él. Ya. Ahora llena con mucha luz todo el espacio que Alejandro ocupaba. ¿Ya? Ya. Ahora vuelve a examinar tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, a ver si espiritualmente está todo blanco. No. ¿En qué parte no? El abdomen. Bien. Bien, voy a tomar esa energía del abdomen. La voy a llevar a tu mente. Hermano, ¿ya te puedes manifestar? ¿Llevas poco o mucho tiempo con Carmina? Digamos poco. Digamos poco. Digamos poco. ¿Y qué le has ocasionado en ese corto tiempo? Sus dolores estómago. Sus dolores. Olvides, hermano. Diga sinceramente. Hermana. 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 Ah, eras femenina. ¿Cómo te llamabas? Cecile. 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 Estoy escribiendo aquí para que no me olvide tu nombre. Cecile. 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 Perfecto. ¿Y qué nacionalidad tenías? ¿En qué país vivías? No sé. ¿Tu cuerpo murió joven o viejo? No morí vieja, pero digamos un poco viejo. Y digamos que tu cuerpo murió accidente, muerte natural o te mataron. Natural. Natural. Y digamos, ¿qué te apegó a este plano? ¿Por qué no has continuado tu proceso hacia la luz? No me quiero ir. ¿No te quieres ir? O sea que estás muy contenta aquí en esta vida material. Muy satisfecha. Sí. ¿Vías en el campo o en alguna ciudad? ¿Usted es como adivino? ¿Y bien sabía yo que no parecía usted? No. No. ¿Vivías en el campo o en la ciudad? No. ¿En ninguno? No. 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 ¿No vivías en el campo o en la ciudad? el campo ni en la ciudad. Entonces vivías en un barco en alta mar. No. Entonces vivías en una nave en el espacio. Tampoco. Entonces... A ver, ¿dónde vivías? ¿En una ciudad virtual? No. Entonces dígame, ¿usted vivía? Ya me rindo. Estaba alejada, como entre montañas. ¿Era sermitaña? No. No. ¿Colona? Sí. Bueno, Colona, ¿y qué fue lo que te gustó de Carmina? Su carácter. Tienes razón. Ella tiene un carácter muy definido. Es una persona dulce, es una persona inteligente. Muy inteligente. Muy inteligente. Estamos de acuerdo. Y, ¿sabes qué? Ceci, también estoy percibiendo en ti que eras una persona culta. Sí. ¿Me hablas de ti? No. ¿Vivías con alguien más? Sí. Sí. ¿Con quién? Un familiar. ¿Lo amabas? Poco. ¿Quién se fue primero, él o tú? Yo. ¿Que fuiste tú primero? No. ¿Qué tenías que aprender en esa vida que pasaste? No apegarme a las cosas. Debe aprender no apegarme a las cosas. Maravilloso, 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 porque hoy podemos poner a prueba ese aprendizaje. Desapegarte de Carmina. No tan rápido. Ah, pues hágale despacio. Sin acelere. ¿Lo hacemos? ¿Nos desapegamos de ella lentamente, lentamente? No. No. ¿Por qué? Comencemos por partes. ¿Qué quieres tú que Carmina te perdone hoy? Nada. ¿No le has ocasionado nada? Sí. ¿Qué? Sus dolores. ¿Dolores de estómago? Sí. Esos huesos. ¿Dolores en los huesos? Ajá. ¿Y tuviste también algo que ver con ataques de pánico o no? No. No. ¿Tuviste algo que ver con el pie izquierdo que se le dormía? Sí. Ese sí. Entonces, ¿despertamos ese pie? Está bien. ¿Lo despertamos? Así está bien. Ay, que así que va a estar bien. A no ser que la duerma toda o la despierte toda. Pero es así, disparejo suena muy raro. Uno irá a una reunión y también le hay que decir a la gente, hagan silencio porque de pronto se me despierta el pie. ¿A usted le parece muy bueno eso? No. Ah, bueno, entonces. ¿Despertamos ese pie? Está bien. Háganlo, pues despiértelo. ¿Todo? Pues sí, todo. ¿Ya? Ya. Véase, sí, usted me cayó bien. Le voy a hacer un regalo. Un regalo que yo le hago solo a espíritus muy especiales. Es una foto que me tomaron a mí en la playa de Cancún. En Bermudas. Parezco Tarzán. Si quiere la regalo. No, gracias. ¿Tú es que quiere que le regale? Aproveche que hoy estamos en realización. Aprovechando que es el Día Internacional Cósmico del Amor y el Perdón. Hay información. Información. Sí. ¿Qué tipo de información quieres que te dé? No es información de usted. No es información de mí. No. ¿De quién? De Carmina. Si Carmina accede, yo no veo problema. Pero tiene que ser que se lo pidas a ella. Lo quiere hacer. ¿Cuidado, será que ven? Aquí. Aquí está la peluquina. Carmina la información es parte del conocimiento universal pertenece a todos el conocimiento ha ido creciendo porque se comparte ¿accedes a darle conocimiento a Césir? sí Césir ahí lo tienes ya, tómalo su memoria yo perdí la mía perdiste tu memoria perdiste tu memoria más bien estaba perdiendo mi memoria mucha gente comparte las memorias yo he visto libros en las librerías y bibliotecas donde dice mis memorias o las memorias de Winston Churchill ¿tienes muchos libros donde tomar memorias? los libros no son importantes para mí los libros no son importantes para ti no su sabiduría su sabiduría su sabiduría sí lo es perfecto, estamos de acuerdo que ella es una joven sabia e inteligente y por eso me cae bien porque lo reconoces eso veo me demuestra que tú también eres un espíritu inteligente ¿o no? sí y como espíritu inteligente me supongo que tú quieres probar nuevas experiencias ir a la luz no ya usted me defraudó yo que pensaba que eras inteligente al 100% pero me estoy dando cuenta que lo eres como al 80 apenas quieres recuperar ese 20 ir a la luz luego regresar y decir Aurelio ya la analicé inteligentemente después de sopesar los hechos positivos negativos ahora tomo una decisión conforme a lo que he visto me voy a la luz ¿lo quiere hacer? lo mejor hágale pues para que sea inteligente al 100% pero regresa nada y quedarse allá le doy un minuto si se queda mal la traigo en las patas como esto es un minuto espiritual es más cortico que el minuto terrícola ya está terminando ahora si baja, 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 baja ya ahora si se sit vamos a mirar si lograste el 100% si ¿te vas a la luz? si entonces ¿qué quieres que Carmina te perdone hoy? disculpa la molestia disculpa la molestia Carmina la disculpamos sí por discúlpala y ahora en ese espacio que quedó libre coloca cosas lindas, bonitas luz, playa, amor, alegría, felicidad bueno Cecil ahora si ya puedes recoger todas las energías que tengas en este cuerpo en otros cuerpos, otros lugares, otras épocas y continuar tu camino hacia la luz vete en paz ahora Carmina llena con mucho luz todo el espacio que ocupaba Cecil y vuelve a examinar espiritualmente el cuerpo desde los pies hasta la cabeza y dime si está todo blanco o hay algo oscuro hay algo oscuro ¿en dónde? libros izquierdo o derecho izquierdo izquierdo ok vamos a tomar esa energía ya tú sabes cómo la estoy tomando la estoy tomando hermano ya te puedes expresar tú también llevas poco o mucho con Carmina entre el medio entre el medio ¿y le has causado inconsciente o conscientemente algo? no mucho no mucho ¿como qué? dolores de cabeza ajá no mucho usted no sabe lo que es un dolor de cabeza eso es muy aburridor ¿y quieres que ya te perdone por eso? no sé entonces ¿quiere que lo ayude a decidir? lanzamos la moneda al aire muchos cuando tienen algo que decidir lanzan la moneda al aire y dejan que la suerte los ayude ¿lo quiere hacer? está bien ok entonces voy a buscar una moneda entonces si cae cara gana usted y si cae cruz pierdo yo y para que no piense que le estaba haciendo trampa lance usted mismo la moneda y usted la mira a ver que cae tómela ahora sí usted mismo mire que cayó cara no usted es muy afortunado muy muy afortunado gana usted ya puede ir a recoger el premio entonces cierra los ojos y ve a la luz pero le va a dar otra chance si no le gusta el premio regresa no hemos dicho es que regresa de todos modos no se queda ya así el premio le guste mucho y nos dice como le pareció si quiere se queda aquí o si quiere ya va a disfrutar de ese premio ¿listo? pero no puedo dejar a mi hermana ¿ah tu hermana también está ahí? no ¿y cómo te llamabas tú? alma ¿armi? alma 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 ok alma y me dices que tenías una hermana o que la tienes ¿cómo se llama? Jessica Jessica alma ¿me cuentas qué fue lo que sucedió con ustedes? ella sigue viva pero no la encuentro tu hermana sigue viva pero no la encuentras se parece mucho a ella y se parece mucho a Carmina pues a lo mejor te llevas una sorpresa en la luz desde la luz como todo lo mandan todo lo dirigen a lo mejor te permiten saber dónde está tu hermana ¿vale? está bien bien entonces despídete de Carmina y vete a la luz vete a disfrutar de tu premio ese que ganaste ahora legalmente pero no te quedas allá regresas para que nos digas cómo te pareció es muy bonito es muy bonito mucho amor mucho amor está bien me voy bueno entonces yo te voy a pedir un favor dígame que llenes de mucho amor de mucha alegría y mucha felicidad a mi amiga Carmina que a partir de hoy ella sea la persona con más paciencia del universo que a partir de hoy sea la persona más tranquila más relajada que a partir de hoy no se ande enfermando pero te voy a pedir un favor que me digas qué o quién le estaba causando a ella los ataques de pánico eso no lo sé entonces los dolores en el pecho y la espalda que ella sentía como un puñal eso tampoco tampoco lo sabes bueno entonces sí ya te puedes ir que la paz del universo te acompañe siempre que ella siempre es muy acelerada entonces vete en paz Carmina despídete de alma ya se fue ahora llena con luz todo el espacio que ocupaba alma y vuelve a examinar tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y dime si espiritualmente está todo blanco o todavía hay algo oscuro en él todo está blanco todo está blanco entonces vamos a cerrar todos los centros de energía que se hayan abierto en tu cuerpo cierra, cierra eso se llama cerrar los chakras y cubre con luz cierra, cierra y cubre con luz cierra, cierra cubre con luz cierra, cubre con luz cierra, cubre con luz cierra, cubre con luz y otra ventanita y otra ventanita que hay abajo junto a los genitales también cierra y cubre con luz ahora que esa luz te llena te envuelve te cubre nada malo puede sucederte está llena de alegría llena de paz de paciencia de humildad de felicidad ahora te voy a contar otra historia los billetes las monedas son lo que se llama un medio circulante y por qué se llama así porque circula por todos los lugares de un país circula por sanatorios circula por prostíbulos circula por escuelas circula por las manos de maníacos sexuales que a lo mejor le sacan brillo a su mechita y en muchos de esos lugares hay cantidad de microbios que tú no te imaginas los hay con bigotes largos los hay de patas cortas los hay peludos los hay amarillos los hay de mirada picaresca no, hay una variedad enorme de microbios y cuando uno recibe un billete de esos o una moneda los microbios que trae uno quién sabe de qué lugares de qué prostíbulos saltan a la mano brincan y corren a esconderse y el lugar ideal para esos microbios esconderse debajo de las uñas y allí todas esas colonias de microbios van interconectándose y haciendo amigas y amigos entre los microbios y hay microbios que se enamoran de las microbios y se embarazan y tienen microbitos y las microbias son femeninas y también tienen el periodo y todo eso va quedando derramado ahí debajo de las uñas los microbios los microbios las microbias son seres vivos por lo tanto hacen popó o caca y se orinan que es microbiótica sí pero es caca de microbio y eso va quedando debajo de las uñas y hay microbios porque también los hay hay que reconocerlo que son como maníacos sexuales y uno que va a saber un microbio con manía sexual que se pone a ser y todo eso va quedando ahí entre las uñas algunos microbios mueren y le salen gusanos micróbicos pero son gusanos y se arrastran así por entre las uñas te invito a que probemos a que sabe a que sabe esa sopa de microbio a que sabe todos esos excrementos de microbio orines de microbio anda métete un dedo a la boca una uña pruébala gas asquerosa repugnante bueno ahora termina vamos al origen la causa de esos ataques de pánico que anteriormente tenías voy a contar de una cinco y tu espíritu te lleva uno dos tres cuatro cinco o o el dos o o o ¿Qué está sucediendo? Me tienen en un cuarto. ¿Me tienen en un cuarto? No hay ventanas. No hay ventanas. Ya volví hasta aquí. ¿Ayer es hombre o mujer? Hombre. ¿Jóven o viejo? Joven. ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Jaime. Jaime. ¿Por qué te tienen en ese cuarto? ¿Qué sucedió? Me están castigando. ¿Quiénes te castigan? No sé. ¿Eres militar? No. ¿Qué delito cometiste? Me acusan de algo que yo no hice. Me acusan de algo que no hice. ¿Y qué te piden que hagas o digas? Nada. Solo me torturan. Me torturan. ¿Qué te hacen? Me tienen aquí encerrado. No sé cuánto tiempo pasaron. No sé cuánto tiempo. ¿Te dan comida? No. ¿Agua? A veces. ¿Y en qué país vives? No sé. ¿Y el idioma que hablan allí es el mismo que yo utilizo? No. ¿Podrías hablar en ese idioma y yo veo cuál es? No. ¿Y intentarlo? ¿Quién? 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 ¡Quién! ¿Quién? ¿Quién? Maul Maul Canetska Maul Si me dicen para venir Canetska Maul Hace mucho calor Vas muy bien Sigue diciendo eso en tu idioma Lo sé ¿De niño te cantaban alguna canción? No ¿Alguna oración? No ¿Practicabas alguna religión? No ¿Te enamoraste alguna vez? No ¿A qué te dedicabas? ¿Qué elaborabas? Era un carpintero Eras carpintero Eras carpintero Estos mil años también acusaron injustamente a otro carpintero ¿Y sabes lo que ese carpintero dijo un día? ¿Qué? Alzando la mirada al cielo dijo Padre Perdona todos esos zumbambicos porque no saben lo que hacen ¿Y nos perdonó? Tú también como carpintero ¿Quisieras hacer hoy lo mismo? Sí Hazlo Perdona toda esa gente ignorante Que creyendo que torturando ese cuerpo Cambian el pasado Es que eso es lo que están creyendo Perdónalos ¿Cuándo? 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 Perfecto Yo le dije ¿Me dices cuándo? Y me dijo cuándo Está perfecto Bien Veo que ya lo lograste Entonces Adelántate un poco más A ver si mueres allí Sí ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? Voy hacia la luz Bien Yo espero a que llegues Creo que he llegado ¿Cómo te sientes allí? Muy feliz Muy feliz Jaime Ahora que estás en esa luz tan feliz Si la luz autoriza, dinos ¿Qué debías aprender en esa vida que acabas de pasar? Perdonar Perdonar Aprender a perdonar ¿Lo lograste o te faltó? Me faltó Me faltó ¿Y qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Carmina? No lo sé No lo sé ¿Qué consejo le darías tú a Carmina desde la luz? Todo vale la pena Todo vale la pena Todo vale la pena Antonio que está aquí ¿A base de qué? ¿A base de qué? Pueden ser con respecto a lo que está haciendo Solo siento felicidad ¿Solo siento felicidad? ¿Y de mi amiga Genoveva qué sientes? ¿Optimismo? Optimismo Bueno Jaime Que la luz te acompañe siempre ¿Retiramos entonces Los ataques de pánico Que tenía Carmina Y que vemos ya estaban motivados Por esa situación que viviste allí ¿O le dejamos un poquito Para que le quede el recuerdo? No No, que cuento recuerdos Retirale eso todo completo No dejes allí ningún ataque de pánico ¿O le digo que a partir de hoy No panda más el cúnico? Es que no Cunda más el pánico ¿Y eso qué quieres? Yo tampoco lo sé Pero me sonó muy bonito Mejor dicho que a partir de hoy Sea la persona más feliz Más tranquila Más relajada Más ecuánime Más apacible Inteligente No porque ya es muy inteligente Bonita tampoco Porque ya es muy bonita Pero sí saludable Que quede como para estrenar Nueva ¿Listo? Listo Bueno A ver yo veo ¿Qué más te pido? Ya Carmina me dice Que tenía en el pecho Un dolor En el pecho y la espalda Un dolor Como un puñal ¿Tiene que ver con alguna vida pasada? ¿O fue de esta? Otra Fue de otra vida Vamos allá A mirar ¿Qué sucedió? Gracias 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 ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy en mi habitación De espaldas Hay un evento Estoy arreglando Entra mi hermana Muy enojada Pero aparentes Quiere parecer Calmada Esconde su brazo derecho No, 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 no No, no, no No, no, no No voy a ir. Pero me hizo fue. ¿Cómo te llamabas allí? Natale ¿En qué país vivías? No recuerdo ¿El idioma que hablaban allí es el mismo que yo utilizo? No ¿Quisieras hablar un poco en ese idioma y veo cuál es? Toma un poco ¿Verdad? 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 Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est toi ou c'est moi? C'est moi. Tu sais alguna cancèon de cuna? O alguna cancèon que te hayan enseñado en tu idioma? Una oración? Un à tous. C'est moi. Natalia? Salir a caminar. ¿Vivías en el campo o en la ciudad? La casa grande. ¿Qué año era Natalia? Y el 412. La casa grande. Natalia, ¿te desprende fácil de ese cuerpo? No. ¿Qué te retiene allí? ¿Qué te retiene allí? Mi hermana. Y me retiene mi hermana. ¿Tiene rencor? Sí. Yo no sé si tú has visto alguna vez esos globos grandes que inflan con aire caliente. No sé si en tu época exista. No. No existe. Me imagino que en tu época existe gente que carga un costal con cosas a su espalda y va caminando con él por esos caminos, ¿o no? Hay caballos. Hay caballos. Y tú has visto que a esos caballos les ponen cosas para que carguen y lleven de un lugar a otro, ¿o no? No salgo fuera del palacio. Ah, tú no sabes fuera del palacio. Entonces. Entonces. Natalia. A ver, estoy mirando. Mira a los ojos de tu hermana. Los ojos son el reflejo del alma, el espejo del espíritu. Mira si ella está o va a estar en la vida actual de Carmina. Sí. ¿Quién va a ser? Su madre. Va a ser su madre. Ah, ok. Perfecto. O sea que esa relación viene de tiempo atrás. Sí. Ya comenzamos a entender. Pero como la rueda del karma da vueltas y vueltas, a veces lo que hoy nos hacen a nosotros fue porque en un ayer nosotros lo hicimos. Vamos a buscar si en alguna vida pasada la situación fue la inversa. Tú le causaste daño a ella. Si la hay, encuentra la 1, 2, 3, 4, 5. No, 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 no. No, 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 no. Descríbeme qué está sucediendo. Mi hijo se pelea. Mis hijos se pelean. ¿Ayer es hombre o mujer? Mujer. ¿Es una época vieja o reciente? Vieja. ¿En qué país vives o en qué lugar? No sé. ¿El idioma que hablan allí es distinto al mío o igual? Igual. Igual. Lo separo. ¿Cómo te llamas allí? Viviana. 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 ¿Con doble N? Viviana. Vivian. Vivian, sin nada al final. Ok, perfecto. Vivian. ¿Eres feliz? No. ¿Por qué no, Vivian? Son más pobres. Ah, yo conozco pobres muy felices y conozco ricos muy infelices. Eso no va en el poder económico. Mi esposo me dejó. Ah, eso sí, mi esposo me dejó. Te dejó con los niños. Sí. Ahora Vivian, adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede. Dejé a uno de mis hijos. Dejé a uno de mis hijos. Cuando dices dejé, ¿es que tú te fuiste? Sí. ¿Y lo volviste a ver o no? No. No lo volví a ver. O sea, lo abandonaste. Sí. Ahora Vivian, adelántate al final de esa vida. Tengo curiosidad por saber cómo terminó. Me encontró. Te encontró antes de morir. Te encontró antes de morir. Ya que te estaba buscando. ¿Y te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? ¿Qué te retiene? No. ¿Qué te retiene? Mi hijo. Me retiene mi hijo. No sé por qué lo abandoné. No sé por qué lo abandoné. Vivian, mírala a los ojos. Los ojos son el reflejo del alma. Y observa si él va a estar o está en la vida actual. Te carmina. Sí. Sí. ¿Quién va a ser? Un amigo. Y la relación con ese amigo en la vida actual es buena. ¿Qué es la relación con ese amigo? Sí. Sí. Ahora, Vivian, quiero saber en esa vida, ¿quién fue la mamá actual de Carmina? Mi esposo. Fue mi esposo. El esposo que se fue, es la mamá actual. Se fue con otra. Mamá actual. Vivian, mira todo lo que te ha permitido visualizar hoy. Te ha permitido entender que ustedes dos como espíritus vienen de atrás, sanando algo. En una rueda de karma que hoy se puede detener si tú lo decides como Carmina. De lo contrario seguirá dando vueltas. ¿Y cómo se detiene con el perdón? ¿Cómo 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 se detiene con la vida actual? ¿Perdonas a tu mamá para detener esa rueda? Sí. Claro. Perdonémosla. A ver, yo detengo esa rueda. Rueda, vámonos, vámonos, vámonos. Se detiene, se detiene. El perdón la detiene. Ya. Ya. Ahora, Carmina, coloca mucho amor, mucha comprensión, mucha tolerancia, mucha luz, donde antes estaba el resentimiento, el odio hacia tu mamá. Cuando lo hayas hecho me dices. Ya. Ahora, examina el rincón de tus recuerdos y emociones, a ver si consideras que ya estás preparada para regresar a disfrutar de todos los regalos que traes. No. No. ¿Qué falta? No como. No como. ¿Quién no come? ¿Carmina? Sí. ¿Y por qué tomó la decisión de no comer? No como. No como. ¿Está gorda? ¿Está gorda? Hagamos algo. Yo le hago una pregunta muy elemental. Los pintores del renacimiento, los pintores del renacimiento sabían mucho de belleza. ¿Eran delgadas anoréxicas? ¿Eran delgadas anoréxicas? ¿Eran delgadas anoréxicas? No. ¿Eran lindas como tú? Vamos. Hace muchos años cuando Blancanieves iba de paseo para donde la Bella Durmiente, lógico, ella no se quería sentir menos, entonces se miraba en un espejo mágico y le preguntaba, espejito, espejito, ¿cómo me ves hoy? Yo quiero que haga lo mismo, anda a ese espejo mágico y dile que te muestre a la mujer más linda de Carolina. ¿No puede qué? ¿No puede asomarse en el espejo? ¿Por qué? No quiero. ¡Ah! No poder es no querer, ahí sí estamos de acuerdo. No querer es sinónimo de no poder. Y como no se puede obligar al que no quiere, no se asome en ese espejo. Pero el hecho de que no se asome no quiere decir que sea linda o fea, es linda. Entonces no se asome usted al espejo que aquí hay tres personas y todas tres estamos de acuerdo en que usted es linda. Así pues que ¿qué va a hacer? En Estados Unidos gana todo por mayoría. Y aquí la mayoría decidió que es bonita. ¿Se quiere mirar al espejo? No. No. Entonces le preguntamos a un argentino que canta un tango que dice muéstrame a una mujer fea que yo le encontraré algo bonito. No. No. Vea, los abuelos decían, yo comida le doy, pero ganar no. Yo comida le doy, pero no puedo masticar por ella. ¿Por qué dices que eres fea? ¿Quién te lo dijo? Ah, su mamá se lo dijo. Ay, usted no sabe que usted trae con su mamá de atrás una peleita de varias existencias. ¿Usted cree que alguien que está peleando con uno le va a decir que es bonita y le va a decir que es inteligente? ¿Usted cree eso? Ah, bueno, yo tampoco lo creo. Entonces, ¿cómo le va a preguntar hasta a su mamá, que es una especie de enemiga que viene de atrás, le va a preguntar si es bonita o es fea? Vea, mi papá cuando llegaba borracho a veces decía hasta misa y daba hasta comunión. Y usted cree que esa misa que él decía valía, para nada, estaba borracho y además tampoco era cura. Entonces, ¿le vamos a creer a tu mamá o le vamos a creer a estas tres personas que hay aquí que saben mucho de belleza? Dígame, ¿su mamá alguna vez ha sido elegida como curado de algún concurso de belleza en Norteamérica? ¿Qué la van a elegir si no tiene idea de eso? Entonces, ¿le vas a creer? Sí. Eso. Entonces, ¿ha ido retiro ese sentimiento que le dio a usted cuando su mamá? Mejor dicho, razón tenía el que dijo, es mejor ser sabio y pasar por tonto que ser tonto y dárselas de sabia. Entonces, ¿perdonamos a tu mamá por dárselas de querer o creer saber mucho de belleza? Perdonémosla, ya que va a saber de eso. Ella no ha hecho ningún curso de anatomía humana aplicada a la inteligencia. A ver, perdonémosla, 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 fuera. Ahora, con ese perdón, ¿se quiere mirar al espejo? ¿A ese espejo mágico? Entonces, yo le voy a pedir opinión a un cuarto, al abuelo. ¿Lo hacemos? Pregunta al abuelo que si tú eres fea o eres linda. Linda. Quiero una segunda opinión. Pregunta a la abuela, Justina, que si tú eres fea o eres linda. ¿Ya? Ganamos por mayoría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Aceptas que eres linda? Sí. A ver lo que es. Muy linda. A partir de hoy, vas a comer para alimentar, para nutrir a esas células de ese cuerpo tan lindo. No para llenar, para alimentar, nutrir. Y cuando esas células digan ya, suficiente, no importa que haya comido en el plato, déjala. A partir de hoy, tomarás más agua entre comidas principales. A partir de hoy, practicarás la dieta chicle. ¿Cómo es la dieta chicle? Un chicle, lo masticamos y remasticamos hasta sacarle el último saborcito de menta o de azúcar. Pues bien, hagamos lo mismo con cada bocado. La dieta chicle, lo vas a masticar y remasticar hasta sacarle la última esencia, el último saborcito. Todos esos condimentos que tenga. Y lo vas a disfrutar. Y luego lo llevas al estómago para que siga su proceso digestivo. ¿De acuerdo? La dieta chicle. Me da asco. ¿Te da asco la comida? Pues vamos a mirar en qué momento se originó ese asco. Voy a contar de una cinco y te ubicas allí. Uno. El momento en el que te dio asco. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Estoy vomitando. Estoy vomitando. Hasta ahí bien. Todas las personas hemos vomitado. El que diga que nunca ha vomitado es un mentiroso. O sufre de amnesia. Porque todos vomitamos. Hasta los volcanes vomitan lava o no. Y son volcanes. ¿Por qué estás vomitando? Estoy gorda. ¿No? Estoy gorda. Ah, estás gorda y estás vomitando conscientemente tú misma. Estás induciendo el vómito. Sí. Perfecto, perfecto. Hagamos algo. Imagina que yo te traigo un regalo. Un regalo muy lindo. Si quieres, imagina que es un anillo de diamantes. Pásame ese regalo. Esa caída. Entonces, Carmina, con mucho amor, te voy a dar este regalo para que lo disfrutes. Quiero que me lo recibas. Tómalo. Es un hermoso regalo. Te lo doy. ¡Ja, ja! Era una broma. No es cierto. Se lo quitó. Le tomé el pelo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, se lo creyó que le estaba dando ese regalo. ¿Cómo te sientes? ¿Bien o mal? Bien. ¿Se siente bien? ¿Bien engañada? ¿Cómo se va a sentir bien después de que tenía la ilusión del regalo y yo se lo quito a las manos? ¿Qué me quiso decir usted bien con ese bien? ¿Cómo se sintió cuando le quité el regalo que usted estaba creyendo que le iba a dar? Dígame la verdad. No diga mentira porque ahí mismo me la pillo. No sé. ¿No? No sé. No sé. Usted como que no entiende español. Señor, si alguien le promete a usted algo y no se lo cumple, ¿usted se siente bien o se siente mal? Se siente mal. Se siente mal si alguien le promete algo y no se lo cumple. Y mucho más mal se siente si se lo da y luego se lo quita. ¿O no? Sí. Perfecto. Pues así fue como se sintieron las células de tu cuerpo. Porque las células todas son seres vivos. Todas. Y como seres vivos necesitan alimentarse. Necesitan oxígeno. Necesitan recrearse. Distraerse. Son seres vivos. Y les da hambre como a todos los seres vivos. ¿O usted conoce a algún ser vivo al que no le da hambre? No. No, no lo busque que no existe. Pues bien. En cierto momento. Todas esas células vieron que tú te acercaste a un plato con comida. Y todos esos seres vivos vieron que tú llevabas la comida a tu boca. Y todas esas células se alegraron y dijeron. Ahora sí nos va a llegar nuestra parte en la repartición. Vamos a calmar el hambre. Y resulta que cuando ya había llegado el alimento a tu estómago, tú tomas la decisión, bulínicamente, de vomitar. ¿Cómo crees que se sintieron todas esas células? Engañadas. Se sintieron mal. Algunas hasta se enojaron. ¿O no? Sí. Pues claro que sí. ¿Quisieras que esas células te perdonen por haberlas engañado de esa manera? Sí. Ellas todas te están escuchando. Son las células de tu cuerpo. Pídeles perdón a todas. Y promételes que no lo vas a volver a hacer. Veo que ya todas te perdonaron porque vieron que era sincera tu forma de actuar. ¿Te perdonas tú también? ¿O quiere que le dé unos cinco latigazos para que quede corregido eso? Yo tengo aquí un látigo. La pongo contra la pared. Le doy cinco latigazos y se solucionaba el problema. No. ¿Se perdona? Sí. Entonces, perdón es pues. Ahora con ese perdón. Ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón. En todo tu ser. Busca profundo en el rincón de recuerdos y emociones. A ver si hay algo más que hoy quieres cambiar o retirar. Celos. Celos. Y eso sí que es dañino. Si el ácido corroe los metales, los celos corroen las relaciones. A usted le gustaría que una persona todo el tiempo le esté diciendo. Carmina no creo en usted. ¿A dónde estaba? ¿Quién la llamó? ¿Qué es ese número que era el teléfono? Cámbiame esa película por otra vaqueros. No creo en usted. No. ¿Cierto que no le gustaría? No. Esos son los celos. Es como una manera de yo estarle diciendo al otro lo mismo. No creo en usted. Mentiroso. ¿Qué son los teléfonos? ¿Usted por qué estaba tan misterioso? ¿A dónde fue? ¿Por qué se demoró tanto? Esos son los celos. Estarle diciendo permanentemente a la pareja cosas que en vez de producir amor, generan desamor. ¿Retiramos esos celos? Sí. Celos dije que hoy se iban. Celos dije que hoy terminaba esto. ¿Vio? Celos estoy demostrando. ¿Entonces fueron los celos? ¿Qué van a colocar donde estaban esos celos? Más amor. Les coloca más amor. Vea, usted me cayó muy bien. Y si quiere también le hago el mismo regalo que le ofrecí a... ya se me olvidó. A mi amiga. A la amiga. A Césit. A Césit yo le ofrecí un regalo. Y si quiere también se lo regalo a usted. Lo más lindo que usted se puede imaginar. Algunas chamacas en México se las mostré. Y alcanzaron a decir ¡guau! Aurelio, qué emoción. Y perdieron el conocimiento. Claro está que usted no lo vaya a perder. Es una foto que me tomaron a mí en la playa. En pantaloneta. O sea, en bermudas. Con chanclas. Mírala bien a ver si le gusta. Si le gusta, la regalo. ¿Le gusta? ¿O quiere otra foto distinta? Otra. Entonces coloque pues otra foto distinta. ¿La foto del perro? ¿La cama a colocar? Sí. Entonces coloquemos pues a ese perro ahí. Como le parece, me cambia a mí por un perro. Y me decían ¡Usted me bajó la autoestima a mí! Me la hago por el suelo. Pero coloque la foto de ese perro. Bien bonita. ¿Cómo te sientes? Contenta. ¿Habby? ¿Habbyness? Ahora que estás contenta, que estás feliz, llena de happiness, vuelve a mirar a ver qué más quieres hoy cambiar o retirar de ti. Nada. ¿Considera entonces que estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso? Sí. Entonces campeona, ubícate en esa playa que tanto te gusta. Mientras la disfrutas, yo voy a contar desde uno hasta cinco. Con cada número vas regresando lentamente a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir súper contenta, emocionadamente alegre, jocosamente optimista. Cada día más y más feliz. Uno, comienza a regresar poco a poco, te sientes libre, ligera, liviana, flotando como si fueras una pluma de ángel. Tres, sigue regresando. Cuatro, retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo, no lo necesitas fuera. Y olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy comienza para ti, el resto de tu vida. Olvida todo lo que debas olvidar. Preparada que vas a regresar inmensamente feliz. Cinco, despierta. Cuidado, se dañe el maquillaje. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? En paz. En paz. ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en esta cama? ¿Media hora? Por ahí media hora. Antonio, ¿cuántos llevas? Ahí está el reloj en esta esquina. Dos horas. La parte negra. Dos horas y media. Dos horas y treinta y dos. ¿Dos horas y treinta y dos? Dos horas y treinta y dos minutos llevas. ¿Qué sensación tienes? Me siento feliz. ¿Qué recuerdas? Creo que todo. ¿Crees que todo? ¿Y qué sensación te da al recordar eso todo? ¿Qué sensación te da al recordar eso todo? Nada. Nada. Y te sientes tranquila. Yo voy a decir algunos nombres a ver qué siente. Este me dice. Ramón. Emilia. Josefina. Gumercinda. Carmina. Julia. Justina. ¿Alguno de esos nombres te produjo algo? ¿Cuál? Justina. Justina. ¿Solo ese? A ver qué más le preguntamos a Carmina. ¿Habla francés? Ni lo entiendas. ¿Lo entiendes? Me gusta francés. Tomé una clase en high school. ¿El nombre sí, sí? ¿Te suena? Fue un espíritu. ¿Usted dice que recuerda a todo? ¿Y Vivian? Y un tal Jaime, que no sabemos si era ruso, alemán. Vivian. Vivian. Bueno. A ver qué más le preguntamos. Alma también andaba por ahí. Que tenía una hermana. Que no encontraba. Ah, sí. Tengo una prima que también se llama Alma. ¿Y qué sensación tienes en tu cuerpo? Mira a ver si algún tío ha dormido. No. ¿Qué te dijo tu abuelo? ¿Cómo eres? Todo va a estar bien. ¿Y el espejo? Está bonito. ¿Eh? Está bonito. Está guapa. Eres guapa, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Crees que te acuerdas mucho y te acuerdas poquito? Hay mucha historia. Muchísimo. Tienes dos horas de vacío. ¿Te acuerdas media hora? Las dos horas y media. Eres una persona nueva. Hoy, totalmente nueva. A partir de hoy empieza un día nuevo total. Pregúntale si es fea bonita. Ya, ya se me ha dicho. Que sí, que sí, que es guapa, que se va a mirar en el espejo. ¿Y la comida? ¿Te apetece comer? ¿Tienes hambre? Sí. Sí, ¿verdad? Ya llega el momento de comer. Bueno, la pregunta que le hacemos a todas las que se sienten bien. Esa lista ya puedes romperla, ¿eh? Porque todo eso ya se fue. Pero la más, se le ha dicho a todas las que se sienten felices. Bien, ratita. Las, estas cosas, no sé qué pasó. Eso no sabemos qué fue lo que pasó. Yo no recuerdo de eso. Bueno, eso lo lava la lavadora. La otra pregunta. ¿Permite compartir la experiencia? ¿Puedo borrar mi cara? Le borramos la cara, la barata, todo lo que tenga. Sí. Merece la pena. Muy buena sesión. Muy buena sesión. Muy buena sesión. La despedida. Bueno, pues, nos despedimos desde aquí, desde Charlotte, el día 30 de marzo. ¿De qué año? Me he quedado. Del 2015. ¿De qué nombre? Soy Genoveva Calleja, hago hipnosis regresiva y estoy aquí para aprender hipnosis clínica con don Aurelio Mejías. Vivo en Nueva York, aunque soy española y mi teléfono es el 917-703-1762 y estoy dispuesta para ayudar lo que haga falta. ¿Y tu website? Mi web es genoveva-calleja.com. Gracias. Mi nombre es Antonio Sancho, también practico hipnosis regresiva. Estamos aprendiendo el método de hipnosis clínica con don Aurelio Mejías. Mi página web es www.antoniosancho.com. Sancho se escribe S-A-N-G-I-O. Mi teléfono es 704-776-3003 y, como lo repito, un honor estar con don Aurelio aprendiendo su técnica de hipnosis clínica. ¿Y en qué ciudad estamos? Estamos en Charlotte, Carolina del Norte. Yo vivo aquí en Charlotte y estamos 30 de marzo del 2015. No, Mario. ¿Y usted no se despide? Ah, bueno, ya me vieron, me escucharon. Bueno, ok, bueno, a ver, bueno. Ya me despido, entonces. Bien, porque no me gusta la cara. Mi nombre ya muchos lo conocen, Aurelio Mejía. También estoy aprendiendo cada día más en el campo de la hipnosis clínica, conocimiento que compartimos libremente, sin costo, en nuestro sitio, aureliomejía.com. Allí encontrarán libros, vídeos, audios, de todo. Compártanlos ustedes también. Distribuyamos estas semillas. Nos despedimos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!